¡Suscríbete al canal! A mí me costó bastante pasármelo Sobrevivir mientras las pociones malignas potencian a los zombies Entonces, bueno, pues voy a intentar recordar exactamente cómo lo hice Para reproducirlo en este vídeo A ver, un momentito Que voy a mover cosas Vale Entonces, a ver, plantitas que me voy a llevar Bueno, me voy a llevar mis setas solares Y, a ver, ¿cómo hacía yo la historia esta? Es que es muy complejo este nivel Vale, yo me llevaba este La bombita pequeña Me llevaba también las cerezas explosivas Este de aquí Y ahora Este de aquí también era importante Y ahora necesito algo que dispare Entonces, el problema son los bufones Que se ponen a dar vueltas Pero bueno, aún así me voy a llevar el boomerang ¿Vale? Porque considero que sí que puede ser efectivo Voy sin nueces No sé si llevarme alguna nuez Y, claro, es que me llevo una nuez y que quito De todo lo que hay aquí Es que todo es importante Todo es muy importante Vale, voy a quitar esta Y me voy a... No, es que esa también es importante Nada, sí Vamos sin nueces A las bravas A ver qué tal sale la partida Venga, a por ellos No me acuerdo Es que no me acuerdo No me acuerdo exactamente No me acuerdo exactamente De qué fue lo que utilicé yo Cuando me basé este nivel Pero ya os digo que es un nivel muy complicado ¿Vale? Porque los zombies empiezan a tomar las pociones esas Y, claro, enseguida se convierten en unos super zombies Y no hay forma humana de destrozarlos ¿Vale? Entonces, venga, vamos a seguir por aquí Salen como muertos ahí del subsuelo Salen a ponerte más pociones Con lo cual no es nada evidente Como destruirlos Venga, vamos a seguir quitando lápidas Y voy a seguir poniendo de estos Que me vayan dando soles ¿Vale? Pero de momento Recomiendo no gastar demasiadas No gastar demasiados soles Porque en cualquier momento va a ser necesario Utilizar la... Va a ser necesario utilizar la bomba La bomba de cerezas ¿Vale? Fijaos estos dos ya que vienen aquí Todos enzarpados A estos va a haber que destrozarlos Con una bomba de cerezas Que la voy a poner aquí Que abarca los dos Y me dé todas esas lápidas Aquí tenemos soles Vale, genial Pues venga, ya tenemos un poquito Para ir empezando al menos Y venga, vamos a situar aquí Un pincho de estos Aquí vamos a poner una bombita Y por aquí vamos a quitar más lápidas Para seguir situando Cosas por aquí Vale, esto así lo vamos a dejar Y aquí vamos a situar a este de aquí Que el boomerang que vaya por lo menos Pues vaya haciendo daño a ese zombie Vale Con este me llevo esto Este es el problema realmente De no tener De no tener Nueces ¿No? Que ahora pues Claro Al final Acabo Acabo pasándolo un poco Un poco mal Venga, vamos a usar el imán Para llevarnos El Para llevarnos a ese Y bueno Tenemos ya la La nicroma Esta que me Ha sacado ahí Me ha sacado hasta un bufón Por aquí Vale, pues por el bufón Tengo yo aquí la cereza Que a ver Es matar un poco Moscas a cañonazos Pero Pero no No viene No viene mal tampoco De vez en cuando hacerlo Porque es que si no Es completamente imposible Vale, a ver si soy capaz De quitarme al ¿Dónde se concono? Mira, me voy a comprar La cosa hasta que vale 1200 monedas Vale, porque es que En este nivel Ya lo veréis Que si no utilizáis Historias de estas Es imposible Prácticamente pasarse Pasarse el nivel Con lo cual Bueno, hombre Si alguien es capaz de hacerlo No, Álvaro Porque yo lo hice Bueno, pues enhorabuena Pero yo A mí me cuesta Me cuesta más Vale, voy a colocar ahí Una de Una de los pinchos Y aquí Con la bomba Voy a matar a todos esos Antes de que Estropeen todas mis plantas A este hay que quitarle Hay que quitarle el casco Porque si no Esto no No funciona Y joder macho El Gandalf este Es Yo creo que De los zombies Más molestos que hay Vale, ahí vienen Varios A ver si se me va recargando La nuez explosiva Porque la verdad es que Me vendría bastante bien Ahora mismo Contar con ella Voy a utilizar El imán Este para que se lleve A todos los Que se lleve Todas las armaduras De todos Bueno, se ha llevado Las de algunos No las de todos Me han engañado Las instrucciones Venía A ver La bomba Me han puesto justo Que cerdos Que cerdos Me han puesto justo Una lápida En donde quería Soltar la bomba Bueno, lo suelto ahí Antes de que Me sigan rompiendo plantas Vale, vale, vale Bueno, esto ya más o menos Va medio avanzando O sea, va medio avanzando Lentamente Es que Es que el problema El problema aquí El problema fundamental Es en no contar Con moces Pero es que No hay espacio Para ponerlo todo O sea, si me entendéis Entonces Tengo que elegir Al final Entre qué pongo Y qué no pongo Fijaos que aquí Hay un Un bufón de estos Que se está Estaba acabando Con todo lo que tenía Lo que tenía yo ahí Vale, y ahí queda todavía Uno de esos De los de armadura A ver si con el imán Se lleva la armadura Y por lo menos Puedo matarlo Vale, aquí Tengo otro bufón Que la verdad es que Me da rabia Tener que usar una bomba gigante Para matarlo Pero es que si no Seguía avanzando Y fijaos el Gandalf este Cómo va avanzando el tío Vale, voy a matarlo ahí Con la habilidad Del pincho ese Y con el imán También me voy a llevar La armadura de ese otro Porque si no Venga Super Boomerang Vale, perfecto Vale Ya estamos Ya tenemos esto Un poquito más Bajo control Bueno, tampoco lo tenemos Tan tan bajo control Pero hombre Un poquito más De como estaba antes Sí A ver Los magos estos Los voy a matar Con esta bomba Ahora en cuanto salga Voy a soltar Esa bomba De cerezas Aquí Y van a morir todos Ya, veis como está Mandando Vale Penial Sale otro Otro mago de estos Por aquí Vamos a ponerle Por aquí Vale El problema aquí Sobre todo son Los estúpidos bufones Que Que hombre Son bastante molestos Porque fijaos Que ahora se van a Empezar a comer Todos mis soles Y claro Aquí lo suyo sería Contar con Algo que Que los pueda matar A la vez No, con esa Es desperdición Nutriente para nada Entonces A ver Van a salir los cortacéspedes Yo creo que es inevitable Que salgan los tres cortacéspedes Y me queda todavía La oleada final Con lo cual Muy bien Álvaro Muy bien Esto pinta Muy pero que muy mal ¿Sabes? Entonces Vale Pues venga Voy a ir situando Situando todo lo que pueda La cereza La cereza explosiva Me la voy a guardar casi Para ahora Que empiecen a salir Todos estos Le voy a seguir Situando setas Porque si no No se lo voy a poder Vale Aquí hay un montón de tíos Que yo creo que con esa bomba Han muerto O deberían haber muerto La gran mayoría de ellos No ha sido el caso Porque yo Como siempre Todo me tiene que salir mal Venga Vamos a poner aquí otro Vamos a ponerles más Más dificultades Y Por el macho El tío este El gigante No quiere morir Le cuesta Le cuesta Le cuesta Lo que es Darse a la muerte Que es lo que Lo que le corresponde Pero bueno Yo creo que aún así El nivel ya está pasado ¿Vale? Porque ahí tengo cortacésped Y lo único que me queda Es ese estúpido Gandalf Que hay por ahí Que bueno Acaba de morir Y mira Todavía puedo tener Un poco de suerte Voy a entretener Al tío este Al grande Y aquí que explote Bum Fuera Vale genial Pues todavía he salvado Dos cortacésped No ha ido tan mal la cosa Entonces Nivel superado Ya veis un poco La combinación de plantas Es un poco estresante Porque sobre todo No tengo nueces Entonces Al final habéis visto Que he utilizado Prácticamente todas las plantas Quizá de la que se podría prescindir Sería de la bombita De la pequeña De esa se podría prescindir Para poder poner nueces Y con eso ya sí que Ganarías un poco de tranquilidad O de calma Pero claro La bombita pequeña Viene muy bien al comienzo Para evitar Que cuando te salga Un zombie Pues poder matarlo fácilmente De estos que van con cono Con cubo Lo puedes matar fácilmente Con la bomba pequeña Pero bueno En fin Nivel 17 superado Espero que os sirva Y que os ayude a avanzar Y a completar la edad oscura Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Sin prisioneros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?